Sneaker Ola es una película cómica musical que hace parte del catálogo de la plataforma digital Disney+. En ella conocemos a él, un muchachito que vive en la Soya Queen y trabaja en la bodega de una tienda de zapatos que en algún momento perteneció a su difunta mamá. Él oculta su talento como diseñador pues su padrastro y malvados hermanastros no dejan de hacerle la vida imposible. Un día conoce a Kira King, una muchachita muy independiente, hija de una leyenda del baloncesto y el amor que ambos tienen por las zapatillas deportivas los une. Con ayuda de su mejor amiga y un poquito de polvos mágicos del hada padrino, él encuentra el coraje para desarrollar su potencial y hacer realidad su sueño de convertirse en un diseñador exitoso. Precisamente ese hada padrino es interpretado por un latino, el argentino Juan Chirán. Alfonso habló con él de manera virtual. Veamos. ¿Estás listo para la gran noche? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y tú Alfonso? Un placer conocerte. Muchas gracias, además estoy feliz con esta película porque es una versión distinta a la historia tradicional. Tiene unos giros bien interesantes y pues obviamente el personaje central aquí es un muchachito y tiene un hada padrino. ¿Cómo ha sido la experiencia de ejecutar este rol? Ha sido un gran placer de poder hacerla. Aprendí a bailar de una cierta manera que no sabías antes. Uno siempre trata de encontrar maneras de poder desarrollar su material como actor, ¿no? Sí. Siento que hay unas enseñanzas muy bonitas y que están muy aterrizadas a través de tu personaje que representa como esa figura materna que ya no está, como que representa todos esos sentimientos positivos del personaje principal. Es el sentimiento verdadero de un padrino cuando fallece la madre de él, el padrino de una cierta distancia lo cuida, lo guarda, lo ayuda y bueno, es una cosa que uno lo siente en el corazón. Y es muy bonito también porque en esta película yo siento que hay como un cambio importante. Usualmente este personaje tuyo, que ha sido interpretado por mujeres en el pasado, tiene muy apegado ese factor de magia. Exacto. En el tuyo, en el tuyo esa magia no es tan protagonista como los sentimientos que tú le transmites a él. Háblame acerca de eso. Y no es una magia obvia, es una magia un poco escondida. No es una magia que, mira que saco un conejo de afuera de un gorro, pero es una magia más, como la directora siempre nos decía, no es una magia que es como magia de Las Vegas, pero una cosa que, una magia que viene de la oportunidad de poder ayudar, de normalizar, una magia más normal. No es un milagro, como decir, pero una cosa que entra por chance. Hay otra cosa que me encanta y es que la acción nos lleva a historia Queens, que la historia está narrada en gran parte a través de este tipo de música que es muy actual, que es muy moderna, pero que nos habla a todos de todas las edades. ¿Qué opinas de eso? Sí, tienes razón, porque es una historia que un niño de cinco años o un viejo de noventa la puede ver y relaciona de la misma manera porque es una cosa universal. Y lo bueno es que tenemos personajes de todas razas, de todas culturas. Y bueno, esa es una cosa muy importante hoy día. Y para la tolerancia también hay un personaje LGBTQ y eso es una historia también muy bonita. Nos estamos volviendo muy incluyentes y estamos hablándole a todas las personas en todo el mundo, ¿no? Sí, exactamente. Esperemos, esperemos que todas las personas de todo el mundo puedan ver esto y que se encuentren ellos mismos en la película, de algún personaje o de otro. Yo tengo que decirte que establecí gran conexión con el tuyo. Me pareció muy bonito el modo en que lo interpretaste. Así que muchas gracias por tu tiempo y por ser parte de este tiempo. Muchísimas gracias. Un gran placer. Que estés bien. Chao. ¡Más chú! ¡Más chú! ¡Van!